Sobre la obra pública en Catamayo, así opina la ciudadanía. Agradecerle a la señora alcaldesa por ese apoyo que nos ha dado a este sector tan olvidado con el agua potable. Que la felicito por el trabajo que está realizando, no solo a nivel social, sino en todos los aspectos. Y se está viendo los adelantos que está haciendo hoy en día en nuestro cantón. Un agradecimiento por estar siempre cerca de nosotros a través de sus colaboradores.